Y muchas gracias, de verdad, voy a estar agradecido a todos ustedes por todo y a todos los compañeros que están ahí en las cosas que tuve que regañarnos alguna vez o lo que sea a todos, pues sí, realmente fueron mis amigos y espero volver, no como poita, pero sí volver a pasar ¡Gracias!